Ustedes saben que cuando uno está enamorado y es correspondido pues todo marcha bien Pero cuando no, en la locura uno dice quisiera cambiar mi corazón Yo sé que ustedes se saben el coro, me van a ayudar a cantar pero fuerte ok Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y eso es Uno de los dos éxitos de esta orquesta del Grupo de Oro del Perú El Grupo de Oro del Perú El Grupo de Oro del Perú Cambio 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 de Oro del Perú Así Quisiera cambiar mi corazón por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Porque mi corazón me quiere matar Y todo el mundo con la mano para arriba Quisiera cambiar mi corazón por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón que el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo pero no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, está obsesionado contigo pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar, porque mi corazón me quiere matar Oye que rico y te lo canta Grupo Cinco Ahora que sí Para mi gente hermosa de Monsefú, el Perú entero y el mundo Grupo Cinco me encanta, Tito Pintos de Fiesta No, no volveré, ya me cansé de mendigarte y suplicar amor Ya se acabó este rogar, adiquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré, he castigado a mi corazón Que no la da por ti, que se olvide de ti, que piense más en ti Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Haré que la razón te gane corazón, déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí, y ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí, y ese cariño no será tuyo Ayuda Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Te soy detenido bastante, ahora solo quiero amor Te soy detenido bastante, ahora solo quiero amor Para que lo voces, gente hermosa de Montsefue, domingos de fiesta El grupo cinco te canta Y una huya a las mujeres Rico Así No, no volveré Ya me cansé De medicar, de suplicar amor Ya se acabó Este rogar Aniquilaste mi sentir Y ahora yo No buscaré No insistiré He castigado a mi corazón Que no lo haga por ti Que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño Haré que la razón Tenga de corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí Y ese cariño no será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Te sí he tenido bastante Ahora sólo quiero amor Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito dolor Te sí he tenido bastante Ahora sólo quiero amor Ya si he tenido bastante, ahora solo quiero amor A la Valentina, a la Valentina le coquetía A la Valentina, a la Valentina le coquetía Por enamorada, ahí le coge el día Por enamorada, ahí le coge el día Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cancho Allá va el toro, allá va el toro, le mete el cancho Parale vaquita, que ese toro es mochio Parale vaquita, que ese toro es mochio Con alegría Así, para que lo baile con alegría Y gente del Perú y del mundo Ya ve, ya ve, ya ve cuando era vecina Tengo que era misionera Si era preciso que sepan Que de ahora en adelante vas a ser mi compañera Estaba cantando como cantaba Pierdida entre la maleza Ahorídate un arroyuelo Llega al fondo de una arboleta No te dejes de la vecina No te dejes de la vecina Hago bien por la tristeza Y no sé por lo saben Y todo el Perú también Y ahora Con la mano arriba Claro Esa mano arriba Y la mano arriba Esa mano arriba Te burlaste de mi beso, de mi carita, de mi amores Después se me abandonaste y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mi beso, de mi carita, de mi amores Después se me abandonaste y me dejaste con mis dolores Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar ¿Por qué me dices tus besos y el fuego de tu mirar? Si tú me buscas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Si tú estás sola ¿Ya para qué? Si tú me buscas ¿Ya para qué? Si tú me quieres ¿Ya para qué? Si tú me adoras ¿Ya para qué? Si tú estás sola ¿Ya para qué? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Luzo sigo! ¡Va baila y goza! ¡Va baila y goza, mami!